A ver que no se siente, no se siente No te puedo comprender Corazón, no, no No te puedo comprender Y ella hasta poco No me puedo explicar Cómo las puedes amar Realmente Ahora puedes no saber Cómo puedes querer Dos mujeres a la vez Y nuestra luz merece su explicación Porque es imposible vivir sin las dos Aquí está mi explicación Pues me llaman sin razón Corazón, no, no Una es el amor sagrado Compañera de mi vida Es cosa y madre a la vez Y la otra escena Corre prohibido Por los tremendos de mis años A la que no renunciaré No te puedo comprender No te puedo comprender No te puedo comprender Y la otra escena Mi dulce amor Estrés A majestad Me duele tanto el canto que tú derramas Es de llena de angustia mi corazón 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 y a tu amor, a tu amor, a tu amor, en el rey, y a tu serios muertos, a tu serios muertos, a tu amor, 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 a tu amor y que todo se entere, tu y tu querer. Si, tu no eres primero yo, yo te pierdo tu amor, que escribiré la victoria de nuestro amor. Con poderosa llena de sentimientos, somos la victoria de nuestro amor. ¿Por qué? Y la sangre del corazón. ¡Vamos! ¡Sí!